Ya por gusto sea necesario un poquito de este gallo vacilario Lo mejor es que si no me has tratado super mal me dicen en el barrio Con un galleto me siento mejor Y elevado estoy, lejos de preocupación Relajado me la paso donde quiera que voy Junto a mi clicón, sacando el maderón Con morritas en la tromba pues soltero soy Vivo mi vida y sé, hoy tengo que disfrutar Forjando siempre andamos con los ojos tumbados No importa el horario, visteando casi a diario Hoy hay peda y no paramos Y bien relajados y alucinados, cocodrilos Buenas tardes para el que están Hoy saco el mezcal y un norteño pa' bailar Relajado me la paso donde quiera que voy Junto a mi clicón, sacando el maderón Morjando siempre andamos con los ojos tumbados No importa el horario, visteando casi a diario Hoy hay peda y no paramos Música 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 Música